Michael Santos es nuevo jugador de Vélez con esto por fin pone punto final a su etapa en Bravos de Juárez el equipo aún no lo ha hecho oficial pero desde un diario diario del norte punto com punto ar un diario argentino dan por hecho esta situación que según esta información se habría concretado el día de ayer el traspaso del jugador uruguayo al equipo argentino Vélez Arsfield Vélez cerró su primer refuerzo mencionan acá a cambio de dos millones de dólares y algunos bonus por objetivos por el 100% del pase así que entre talleres y Bravos vendieron pues la mitad de los pases que contaba cada uno de ellos por este jugador y de esa manera es definitivamente y totalmente para efectos contractuales jugador de Vélez Arsfield hasta diciembre de 2027 afirman en este diario argentino el dinero se repartirá en partes iguales entre el mencionado equipo Bravos de Juárez y Talleres de Córdoba es decir un milloncito de dólares para Bravos un milloncito para talleres recordando que el jugador de 31 años fue adquirido en el caso de Bravos por 2.2 millones de dólares por el 50% es decir que un torneo después Bravos pagó 2.2 millones por la mitad del del de su ficha de su de su pase y recibe sólo uno es decir pierde 1.2 millones por esta transferencia que hoy aquí quien lo hubiera imaginado cuando llegó Michael Santos con Diego Baloyes yo creo que todos absolutamente todos o si no todos muchos o la mayoría estaban ilusionados con la llegada de esta dupla de jugadores uno se lesionó de gravedad el otro nunca pudo estar parece que plenamente adaptado tanto en lo físico como en lo futbolístico porque al principio sí que tuvo problemas también físicos que le impidieron disputar bastantes minutos sobre todo cuando recién llegó y en definitiva todo esto mermó mermó su rendimiento un rendimiento que en 23 partidos sólo le hizo ser titular en 14 juegos y anotar tres goles apenas apenas tres goles la vez que es una pena venía antes de eso de hacer 13 goles y 5 asistencias en 24 juegos con talleres en la temporada 22 23 y esto en gran parte fue lo que fomentó que llegara a bravos pues con toda la ilusión no de por parte de la afición y de quienes lo trajeron evidentemente siempre quedará el tema este de que él da la impresión que no quería venir para acá que queréis o arabia o no sé exactamente a dónde se decía que arabia no 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 lo puedo constatar pero pero eso es lo que se mencionaba y da la impresión que entre la falta de convencimiento en el proyecto y que tuvo problemas pues no 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 pudo rendir y se une a un montón de casos más como como el de maxi silvera como el de darwin machis como el de tomás molina como el de multitud de atacantes que han venido los hermanos soñora en el último tiempo ni siquiera me remonto más atrás sino en el último tiempo jugadores que han venido y o las segundas etapas en la segunda etapa de roland jugadores que han venido y que a final de cuentas no han logrado o rendir como se debe o mínimamente tener los minutos que estaba presupuestado que tuvieran por múltiples motivos no que a unos no les gustaba el clima que otros no les gustaba la ciudad que otros a lo mejor no confiaban en el proyecto que otros a lo mejor como se les ofrece un salario tan alto y el equipo ante sus ojos no ofrecía tanta exigencia porque el equipo no está acostumbrado a pelear títulos pues a lo mejor se relajan veto a saber qué es lo que pasa por la mente del futbolista pero es evidente que pues a michael santos no le fue como nos imaginábamos muchos o como nos hubiera gustado a todos que le fuera es una pena y bueno ojalá le vaya bien en vélez arfil un saludo para todos compas un saludo para todos compas